Lo dicho, vamos a jugar The Legend of Zelda The Wind Waker Randomizer como Steve de Minecraft Y ya sabéis que los objetos del juego están barajados, así que no sabemos dónde está cada cosa Y nos toca que ir rebuscando, rebuscando con los materiales que tengamos, ¿vale? A ver, voy a poner el OBS porque tengo la ventaja de que este emulador es maravilloso y me deja jugar desde el OBS Y vamos a darle a Start Le vamos a llamar Esteve No sé si se escribe así, si es con dos S Pero bueno, ahí está Steve Le hemos cambiado un poco la ropa, el color de la ropa Porque quiero que tenga un toque navideño, ¿vale? Y ahí está, vale, tenemos un buzón bailongo así para empezar Así que vamos a ver qué nos da Vale, tengo los joysticks cambiados Pero bueno, me jodo Siempre pasa algo, o la dirección de arriba y abajo está cambiada O la de izquierda y derecha está cambiada ¿Por qué? Pues no lo sé Vale, tenemos buen saco de bombas Vale, aquí no es Tengo que darle desde aquí Pero no, no pone los update Tenemos espada, así que guay Tenemos magia, que también es guay Pero no, esta es la magia doble Así que lo dejamos como está A ver Y trozo de trifuerza Ahora los miraré Joder, con las direcciones, ¿no? Debería cambiarlo, pero es que luego para tocar las canciones es una liada Tip, 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 tip No Me he colado A ver, Steve Que tú puedes crack Oh, empezamos con soberano Trozo de estiércol Vale, ahí está Ya podemos entrar donde Habu-habu Que habu-habu no va a estar Por temas del randomizer Pero está un cofre Que nos sirve igualmente Esperemos que haya algo útil O un mondongo Un mondongo A ver, señor, quita Tenemos cosas importantes que hacer Como este man Que nos cuente su vida Oye, la batuta Que es una Cosa del minecraft No, imagino Pau A ver, ¿cómo es esto? Así Vale Forbidden tingle statue Vamos a hacer lo de los niños Rápidamente Bueno, primero lo de tingle Que ya que estamos aquí Le hacemos tremenda visita A ver, chequeate esta Oh, el hookshot Vale, empezamos guay ¿Dónde está Esto aquí? Como veis Esta vez no molesta Al ratón Para nada Oh, y el escudo Espejo Madre mía ¿Dónde está el escudo? Aquí está Boom The Mirror Show Quiero ver como es En la versión Minecraftiana El escudo Imagino que será de Zelda ¿No? No Hombre, se parece al escudo Normal de Hyrule La verdad Vale, vamos a empujar Esta vaina No, Glimp no Grab Madre mía Steve ¿Cómo le sabe? Vale, hemos llegado al cofre El cofre Que es necesario pillar Para poder hacerlo de Lo del señor este De la Picto No sé qué Y esto espero que me den Rupias ¿No? O algo Una De rupias Let's go Hello Good morning Vale, vamos a hablar con los niños Y empezamos El pilla pilla Ahí se van los niños Haciendo sus cosas de niños Vamos a empezar por este de aquí Es el más escurridizo Yo es como lo voy a pillar Ven aquí niño cabrón Vamos a ir rompiendo tinaja Para pillar dólares Vale, siguiente niño Estaba aquí detrás Está suaggy el Steve Steve navideño A ver niño ven Oh me la ha liado Ajá, cagaste Este era Bochan Este era Bochan Es que decía Vale, falta uno Que si ya no me acuerdo Donde está Ah, vale Había que venir por aquí detrás Que no me acuerdo Pero me acuerdo A ver, checate este salto Esa es Esa es Ah niño, no me jodas Bueno, os acordáis Sin él Mayoras más Que a los niños Les podías parar Con una flecha Oh wow Un cuarto de corazón Ahora tocaba Que volver a hablar Con esta señora No sé si me darían algo Por hacer los splits Que ponen Así que paso Otro cuarto de corazón Un poquito Una basura Lo que nos dan Ahora no tengo claro Si podría entrar aquí Seguramente sí O necesito Si o si La La cámara Pictopax Aquí había Tremendo cofre Debería hablar Con la señora Que ya Seguramente no Oh, un Triforce Shard Un trocito ¿Cuál es el trocito? Este concreto El de arriba Bueno, seguramente no lo sea Pero Ahí lo tenemos Primer trozo De Trifuerza Son siete Tristemente Oh A ver si me da algo fresco Es suculento Es suculento Otro trozo Otro trozo De Trifuerza Me lo voy a meter Por el orto Vale, es el de abajo Pero me da igual Es una Ender Pearl Lo que usa No lo sé Igual es un disco De esos del minecrano Oh, wow La perla De Dean Voy a usar El gancho No funciona No le quita La electricidad Bueno, pues nos podemos A ver Steve Imagino que la Master Sword Será Claramente Una espada de diamante No, más bichos No, hombre Buen sitio Para farmear Rupees No está mal Oh, el boomerang Vale Ahora sí Podríamos Pillar los juegos Esos de chuchus A ver, bicho Necesitamos Un update De saco de rupias Pues lo que trepa No, el Steve Patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat cositas hasta luego vale esto puede ser muy catastrófico vale espero que me salga bien esta vez si no pues caiga hay los chuchus bueno vamos a matar a alguno por si en la tienda de chuchus nos piden chuchus obviamente para algo en especial como aquella vez que tuvimos que farmear todos los chuchus del juego para no se que mierda que me faltaba oh wow 5 rupias vale el truco esta aqui pay attention los tnts son bombas obviamente la gracia es acercarse aqui y te pone agacharse y aqui deberia poner slither a ver igual es aqui seed dog entonces te vas arrastrando asi es por el otro lado por aqui no creo que fuese vale levantarla no la vamos a levantar pum pero bueno pero bueno había que intentarlo hay que aprender oh otro trozo de la trifuerza que es este aqui abajo bueno en verdad casi acertamos este lo vamos a quitar vamos a poner este hemos acertado dos de tres sin ayuda este porque se muere los rupis vale aqui había otro sitio donde poner otra bomba osea no solo ese igual por el otro lado no eso es para salir aqui es oh wow oh wow el telescopio esto me vale verga pero bueno tambien podemos ir a isla bomba como es obvio pero alli no había un monton de enemigos oh wow vale segunda hada que visitamos Tenemos el escudo espejo Que algo es algo Bueno, soberano, trozo de estiércol Sí, pero una bombita no sirve Sí A ver, Ada, dame algo útil Progresivo Staff, a ver, esta es Ya podemos llevar mil rupias Lo cual es bien Nos indica que podemos comprar los objetos caros No tenemos un bote Para hacer los meados Pero ya lo tendremos Vale, aquí es las ratitas Las ratitas que te tiran bombas, te roban Lo normal Y ya estaría A ver si hay algo chido El gancho Se mueve El gancho es nuestro amo Aquí tengo el gancho Pero el gancho no va a servir para salir Vale, aquí hay rupias Puede haber más cosas aparte de rupias Se puede randomizar esto también Pero no lo he hecho ¿Os acordáis que aquí hubo un contenedor de corazón entero? Le podré matar con el boomerang Sin más Blancón Parece que sigue, ¿no? Vale, vamos a quemar esto Y ya por lo menos se queda quemado Ahí Mierda, cague Ah, guau Vale, vamos a hacer un save quit Otro trozo de trifuerza Vale, esto como se hace Así Y ahora sí Eso nunca me ha salido La de boom Hostia, es que me acaba de salir Tú ¿Cómo lo he hecho? Ni puta idea Bad Messi Bueno Me lo puedo reventar ¿No? Y sí Mucho cañón También te lo digo Ah, bueno Que la cosa esta No me deja pasar Así como dato Joder Los pajaritos de mierda Bueno Entro sin al barco Porque así soy Y aquí tiene que haber Una brutalidad de pasta ¿Es esto la canción? Sí El Skullhammer De aquí no habíamos pillado Una bolsa Vale, ya la he puesto Lo que nos hace falta Es un Un tarro Un tarro y más vida Ahí está Ahí está Entramos por la noche Y San se acabó Hola, buen día Venía yo A arrastrarme Por debajo de su cama Y a robarle sus tesoros Uh Que bad deal Ese papel ¿Cuál es? ¿Es este? Vale Vale Ya podríamos ir Directamente A la casita aquella La pillamos Con las manos En la masa ¿Tú que ibas a robar? No sé qué, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿De qué vas a robar? ¿Eso es la clave? Yo que sé Oh, wow Otro trozo De estiércol No Es que no te deja Let go Ah, bueno Ahí Es como muy rápido La primera vez Te la tienes que comer Vale, hablando de comer Me voy a comer Estas rupias No son pocas Y podemos ir Y podemos ir directamente A mirar si el barquito Que nos vendía un item Por mil rupias Nos venden algo guay Si es un disco de Minecraft ¿No? Lo que usa Minecraft 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 Queremos Minecraft Queremos Minecraft Oh, the cool leaf Ahí está Vale, ya podemos ir a la isla esa de antes A pillar el otro cofre Es una maravilla Ah, es un hacha Hostia, esto es muy Kratos, ¿no? Y la hoja de eco Tengo ya A curiosidad Y el martillo También A ver Oh, wow Es una mesa de crafteo Impresionante Y la vela No es nada ¿Y esto? Ah, son las alas ¿No? Las alas del Minecraft Que en principio Eran un mod Pero Parece ser Que luego lo implementaron En el Minecraft normal Y ya sabéis Cómo va eso ¿No? Si Haces algo En el juego Original Lo modeas El creador del juego Quien tiene los derechos Tiene todos Los derechos De agenciarse Tu mod Que ya ha pasado Con Call of Duty Ha pasado con Minecraft Y bueno Ya sabéis Cómo va la película De hecho Sí, creo que Linkus 7 Jugó el Si Pop Harkinian Es la versión De Ocarina of Time De PC La que voy trayendo Yo De vez en cuando Pues creo que Creo que sí Que le pagaron A mí no me han pagado Nada Por eso Cuando me preguntáis Por texturas Y cosas así Es como que Bueno A mí no me pagan Preguntarle a lo que A los que le pagan Si a mí no me pagan Si a mí no me pagan Lo traigo gratis No voy a tener No tengo por qué Hacer tutorial Yo Puedo compartir El tutorial Que hay De hecho Ya lo hice Que es el que Seguí yo Porque como preguntes En el Discord En el Discord Te mandan A freír espárragos Básicamente Oh Espada de diamante Pero aún así No es la tocha Tocha Es el primer Update Dame un tarro Este es el de arriba ¿No? Vale Le ponemos A ver Si más o menos La tengo igual Ahora sí Es cuando empezaría La run Porque Debería haber puesto Solo tres trozos De trifuerza Y he puesto A la Siete Siete O ocho Los que sean A ver Es A este botón No voy a tener Magia suficiente Creo que Se necesitaba Toda la magia Aquí Tiro Ah pues no One bottle Bueno ya podemos Hacer pipi De la abuela El tito Bill No Pero bueno Ese man Es los randomizer Con la tontería Tiene millones de visitas Millones Y luego sube Cualquier otro juego Que no es randomizer Y tiene 600 visitas 1000 2000 ¿Qué opináis? Let's fucking go Vale imagino Que tendré que ir al barco Pero es que no tengo Arco Sin arco ¿Cómo voy al barco? Ah bueno Había una isla Que era una réplica Del barco Pero claro Lo que no sé Es si había que disparar Flechas allí O había que Ignorar las manos Esas Que salen del suelo Y te quieren agarrar El culo Aquí no hemos venido Obviamente Si no esto estaría Creo que así Allá vamos Con la mesa De crafteo Afu Trozo de trifuerza Messi Vale Aquí es donde yo quería venir En verdad Hay un glitch aquí Que ya lo hice Con la bomba En su día Pero ya no me acuerdo Cómo se hace Esa es Y aquí hacemos La de caernos Oh wow Tremendo bug Nota de mamá Que es esta No Esta No Esta Es este O es el otro Vale Es este Es este Es este Me gustaría Me gustaría un poquito De Magia La verdad Vale Nos piramos Tenemos cofre Espero poder llegar Con el gancho Sin necesidad De la hoja Porque madre mía Siempre la cagamos Con La hoja de Q Let's get in Pero bueno Esa es Otro trozo De estiércol Otro trozo De mierda Si lo sé No vengo Y ese Vale A ver Martillo Y esto Lo que no recuerdo Es donde se usaba El martillo Concretamente Diría que es por aquí No Esa es Como la sé Como le fucking sé Y con eso Te ahorras el ir por debajo Que aún así Debería ir Porque hay cofres No Vale Había otro botón mágico Donde estaba Donde estaba Aquí Esa es Increíble Espectacular ¿No? No Oh wow Un upgrade De la master sword Que yo imagino Que seguirá siendo La espada de diamante Aquí no esperemos Mucha innovación No te caigas Vale Este va a estar Incorreando Ya está Y esto lo voy a hacer Save Oh wow English shit Let's go Aquí tiene que haber algo Por narices Vale Esto como era Así Asado A ver como funciona El escudo espejo Del minecraft Mierda Casi me caigo Oh Pues no sé Cuántas de estas son Para que Tingle nos dé algo Igual Se estira Y nos da El mejor ítem Del juego Esa es O con las ratillas Suelta Vale Por aquí no hay nada ¿No? De hecho No me acuerdo Donde se hacía El glitch Este De la escalera Primero tenemos que ver Una escalera Digo yo Que será esta de aquí Será esta Puede ser A ver Check it out Hacemos así Ahora hacemos así Nos damos la vuelta Y el cofre está aquí ¿Cómo te quedas? Vale Ahí está la última estatua Ahora sí Ahora sí Podemos hacer un Save quit Pero si ya he conseguido Todo ¿Por qué no me da nada? ¿Será este otro? Anda Mira Let's fucking go ¿Dónde está el tracking? Aquí Ya tenemos flechas De fuego Y de hielo Vale We are in Ostras Que cuenta el tiempo Aquí también No me jodas No sé si tendré Que matar a todos Parece que sí Let's open it Trocito de trifuerza Fresquísimo Solo nos falta uno Vale Nos han dado el vertical Este no es Vale 900 rupias Let's go Vale Master Sword A tope Nos faltarían las flechas Ah Puedo Debería pillar Esto A la hora Meados de la abuela Meados de la abuela Vale Vale Esto lo vamos a guardar Ponemos esto Aunque sea Vale Nos fumamos El barco fantasma Ah bueno No tenemos Flechas Vale 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 Me pregunta es ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? primero habría que matar al invocador vale, tenemos flecha, let's go vale, esto ya me lo sé muertísimo a ver por donde aparece el man como trepa el puto Steve flechas de luz vale, ya tenemos todas las updates del arco nos falta un trozo de trifuerza que no sé cuál es aunque esta me suena de haber estado ya ah, no no, no, no aquí no hemos estado esta es la que decía yo que hay que darle a tres botones chécatela toma mesa de crafteo perro let it go aquí nos tienen que dar ya el último trozo de trifuerza o sea, ya basta videogame let's go por fin, el último trozo de la trifuerza a ver, lo voy a poner aquí en el freaker y ya cuando salgamos con el barco se nos va a desbloquear el mundo de Hyrule el de verdad es bueno esto es puro agua nos hablará bueno lo ha intentado, ¿no? pero no le hemos visto la cabeza Power of the Gods vamos a Hyrule y nos dejamos de leches vale, aquí importante el gancho y las flechas de luz de hecho ya me puedo quitar la vela tremendo homenaje al héroe del tiempo que me la sudas, crack no me pegues y luego ya deberíamos llevar el el potaje de la abuela ole ahí va Steve ya la ha roto pero bueno es la que hay nada sudando de todos los enemigos no tenemos vida como para luchar contra ellos así que no sé cómo me voy a pasar al Ganon 2 con tan pocos corazones pero bueno es el reto me pega me mandó a freír espárragos otra vez desde el principio tengo que ser más rápido tengo que ser más rápido bueno, sudo de estos lo que voy a hacer es atraer al enemigo lo más lejos del del puente tipo por donde está este tonto a ver, vente para acá así ya está vale we got castillo de Hyrule ahora que me pida la llave del jefe eso ya sería el cachondeo máximo hay un corazón magia y corazón a ver si esta vez me acuerdo de que el chiste residía en dispararle una flecha de luz al fantasma que no hay que hacer más siempre me entretengo ahí con las pelotas a ver, ¿dónde estás? toma, hombre tan fácil como eso y ya estaría me llevo la magia me llevo la magia ahora aquí vale we have flechas no sé si hay que matar a todos para que se abra el camino igual sí vamos a dejar ahí las tinajas por si acaso tomo le chico ya las rupias no sé para qué las pillo no me dan magia los guarros se abre matando a todos como si no lo supiera flechas un hada y magia vamos a guardar voy a pillar el boomerang vamos steve tú le sabes vale 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 eh, ¿por qué no la ha cortado? va por orden nada cortala joder podemos acertar alguna dame magia no me dan nada flechas ahí se rompen un par tres tengo que pillar esto Dios no sé cómo lo he hecho pero lo he hecho vale vale dos de tres ¿cómo le sabe el puto steve? steve urcal mueranzo mueranzo va si rompe ese se pone a celebrar antes de tiempo pero esto tiene más fases oh oh hostia que esto no hacía falta Una Magia Dos Me revienta Pero le reviento Esto no sé si hará algo Creo que no Una Dos No seré yo el puto amo ahora mismo No Definitivamente no De hecho necesito No me ha salido Esa es Esta te quieto Ahora no suena música Vale Vamos a intentar Darle otro chupetón A esto Me ha salido Son las pociones Del minecraft Mamanaman Minecraft Esto había Una manera de subir Ultra rápido Pero no sé cómo se hará Let it go Let it go Bueno ya falta poquito Que luego para editar esto Hostias Vale Ahora por donde se subía Ah bueno Si soy No Sube sube Hasta la nube A ver Arco ahora No voy a necesitar Porque me lo va a quitar Zelda Despiadadamente A ver Por donde se subía Por allí Y era con Esto Desde aquí No llego No Me caigo otra vez Y me corto Las pelotas Y ahora aquí Era puro gancho No Pero gancho ¿A dónde? No Todavía faltaba Por subir un poco Con la garra Ay que me caigo Primero debería romper Todos estos jarrones Pero no me fío yo Del joystick cambiado Bueno Las rupias Me dan igual ya Ay que me caigo Ay que me caigo Vale Ya estamos ready Más o menos Así que se viene El Tito Ganon En verdad No hace falta Equiparse nada El escudo Y la espada Y ya está Uno contra uno Sin camiseta A ver si no me reventa De hecho voy a aprovechar Este fail Para tomarme Un poquito de miados He hecho Tomarme Un poco de miados Que con tan poca vida No te da tiempo Bueno A esta le tiene que Disparar flechas No es la cosa Dale flechas Dale flechas Dale Dale Bueno Ahora si que me va a reventar Me tengo que curar Pobre Steve Bueno Esta ya se levanta Ahora que se proceda Al diálogo ¿Dónde estás? Vale Dame a mi Eso ya te lo sabes Y Easy kill La pelea más fácil Que hemos tenido En las últimas runs Siempre me ha reventado Por una cosa Por otra Por cansancio Por lo que sea Pero esta vez Steve Logra Derrotar Al rey del mal Conocido como Ganondorf Y ahora se convierte En piedra Porque es lo normal ¿No? Así que espero Que os haya molado Esta run De año nuevo Con Steve De Minecraft Y bueno El año que viene Habrá otras runs Menos de Ocarina of Time Porque de Ocarina of Time Yo creo que ya vamos servidos Seguramente haya Si hay Ocarina of Time Será la versión 3D Pero esta ya la hemos quemado La original Habrá más de Wind Waker Y seguramente implementemos Twilight Princess Aunque de Twilight Princess Me acuerdo Entre poco y nada Pero bueno Espero que lo hayáis gozado Lo vamos a dejar por aquí Y hasta la próxima Chavales Y feliz año Importante